Música Que onda carnales, como estan? Bienvenidos a un nuevo video Nos avanzamos a otro evento Aquí en Nicolás Romero, no se si conocen Estoy viendo un bolsito aquí que esta Super chingón No se que les parece Pues este banda Como lo ven Este bochito esta rompe Madres, sus escapacitos Un chichantotas banda Sus escapacitos, vamos a ponerle unos asi al bocho No te pases Si banda, el de la coquita como el de la otra vez Fue sus El triciclo de su chavito Tanque de gas Está chido, aquí les dejo unas tomas de este banda Y espero les guste Hay un chingo, hoy como que hay mas categoría Como mas viejitos, ese bochito ya Ya lo he visto tres Dos que tres eventos Hay muchos cast Y pues ahorita le damos banda A grabar Ahorita le damos a grabar a los mas chidos Y les dejo unas tomas de este banda Como les digo ya hay un demasiado bochito Hay, no sé si sea club No sé si sea club Del Spark El Spark, de esta madre Del K Pues hay demasiados bandas Este bochito también está recortado Y vamos a buscar el más chingón para hacerle unas buenas tomas Puertas de Como de Lamborghini Trae una pantalla ahí Igual trae suspensión de aire Ahí tiene su tanquecito Está chido Este Honda Se ve 2-3 Bien chaparrito A ver que está chingones Todos, banda Aquí andamos en donde salen las chelas Les andan muchos bochitos Mucho escándalo, la verdad Hay mucho Chevy Este bochito se ve Se ve chido Ahí sus rinecitos La horita del pivote Se ve Se ve chido Acá está otro bocho Y este trae las cantoneras que quiero, banda Así se ven las cantoneras que quiero Pero nadie me quiere vender 2 Yo creo que le voy a tener que comprar Las 4 Pero no sé cómo se vaya a ver ahí enfrente Ahí están prendiendo el carbón Aquí está el Scooby-Doo Scooby-Doo Este pointercito se ve Se ve chido, banda Se ve La neta está chingón, banda Vamos a ver sus rinecitos de acá atrás La neta están Están chingones sus rinecitos Ahí sus pivotes de un ojo Y sí, banda Así se Así se ve este pointercito Este bocho se ve Rompemadres Igual lo andan vendiendo, banda Es modelo 94 Su alerón Se ve chido Todo cromado aquí Le quitaron el El cofre Se ve chingón, banda Este bochito está chido Lo venden Y lo que está súper perrón Es que ya salió en una revista A ver si les puedo grabar aquí la revista Ahí ya salió en una revista, banda Para ver Está chido Donde quede su buena lana Por haber salido en la revista Pero sabe, ¿verdad? Vamos a seguir dándole Acá ver Cuántos carritos hay Igual voy a buscar A ver si me venden Las cantoneras de a dos Y si no Pues que ya tendría que comprar las cuatro Y a ver en cuánto sale, banda Y sigan viendo Aquí les dejo las tomas De estos bonitos Spark Me gustó más este Spark Se ve más chingón Así como más oscurito Tiene como ahí como partes de grab Se ve Se ve chido Están chingones Son de los Escudería Ponce a lo mejor No sé Pero sí se ve Se ve chido Este Spark Se ve chingón Y ahorita ya les dejé las tomas aquí Y sigan viendo, banda Sonic, banda Se ve súper Súper chido Tiene dos colores Ahí se los voy a dejar En el sal moradito Está moradito Y verde a la vez Se ve Se ve chido Ahí vamos a seguir buscando Algo más chido Como les digo Vamos a buscar las cantoneras Y sigan viendo, banda Nada más son carros Ustedes pueden venir Exhibir lo que quieran Como pueden ver Aquí hay una base de combis Esa anaranjada Creo que son Corren para Naucalpa No sé Pues también hay combis Que Que exhibir, banda Y cambiarle la suspensión Al bocho, banda Ahí tienen Banda Ya me dijeron Que no diga tanto, banda Quiero cambiársela así El interior está chingón Vamos a tener cuidado De no rayar nada Se ve chingón Este bochito Hasta el piso, banda Como les digo Como me tienta Ponerle la suspensión ajustable Y como pueden ver Banda Traigo brackets Parezco la morrita Que sale buscando a Nemo, banda Y pues vamos a hacer Unas tomas, banda Banda, banda, banda Banda Y no dejo de decir Banda Perfect Banda 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 este bora banda se ve super super chido banda sigo diciendo banda que trae no se porque se me hizo costumbre de estar diciendo banda 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 si manda se ve otra vez se ve chido acá está una caddy se ve chida banda hay un chingo banda ahí está amigos aquí que tiene ya sus bochos se quedó con ganas de venir a exhibirlos no sé si se alcanza a ver se quedó ahí arriba banda no sé por qué si ya llegamos aquí a los a los que le dije que les voy a hacer las tomas la mayoría son modificaciones ya muy extremas ya muy tuning y pues así se ven las estas bolsitas chidas de estética automotriz por si quieren buscarlos ahí tienen su número y su facebook para que para que lo chequen banda les dejo unas tomas de esto y sigan viendo la participación de la quien trae mejor sonido pues si banda ya andamos aquí de regreso en la casa bueno de dando manejando un rato este si ya ya es un día después del evento ya no seguir grabando no me salí ya fui con la familia y todo ya no pude grabar y si banda así es como quedó el el vídeo anda en este había mucho mucho carro mucho tuning ya muy metido como rápido y curioso pero serían chidos la neta de cada quien sus trabajos serían chidos hay que valorar también los trabajos de otros y pues estén pues hasta aquí vamos a dejar ya este vídeo anda sabes que me apoya si dejas tu like suscríbete es totalmente gratis deja tu comentario aquí abajito te voy a dejar mi instagram facebook y twitter para que vayas y me sigas ahí estoy muy activo en el instagram y nos vemos hasta la próxima y